En la tarde de hoy, el Centro Comercial Ventura Plaza, dentro del Programa de Responsabilidad Social, quiso conmemorar el Día Internacional de Cáncer Infantil. Si bien es cierto, el día como tal es el 15 de febrero. Hoy es un día donde vamos a tener una tarde cultural. Invitamos al sector educativo, donde varios colegios llegaron aquí al Centro Comercial, se dieron cita, trajeron sus pancartas con mensajes de aliento, sus tapitas. La gente de la comunidad se volcó al Centro Comercial a traer tapitas, como lo podemos ver en esta tarde. También se nos vinculó una serie de organizaciones, Calidad Total, Instituto Departamental de Salud, la Secretaría de Educación, las diferentes EPS, CAFE Salud, CONFA Oriente, y demás actividades que se me escapan, pero realmente fue una acogida muy grande por parte de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, donde artistas locales también se nos vincularon, Pol Álvarez, de Cibeles, Romanza, Bocatrébol, y entre otras más que quisieron hacer parte de esta tarde cultural en Ventura Plaza. Abogando, pidiendo por la vida de estos niños enfermos con cáncer del norte de Santander, y recogiendo las tapitas plásticas, que son una fuente importante de ingresos para la Fundación. Obviamente recogiendo tapitas para ayudar a los niños con cáncer, esto es un tema que venimos apoyando desde hace varios años, y hoy digamos que es una de las grandes fases finales o inicios de este año 2016, donde estamos vinculando empresas, instituciones, gubernamentales, no gubernamentales, y donde también estamos aprovechando para hacer oficial el lanzamiento o la gran alianza que hemos hecho con la empresa Calidad Total. Hay muchísimas maneras de vincularse y de ayudar a los niños con cáncer del departamento. Primero que todo, creo que es la forma más fácil recoger tapitas, recolectar tapitas plásticas, llevarlos a los puntos de acopio que tenemos en toda la ciudad, tenemos también una rifa de un carro hace dos años, tenemos un calendario que sacamos a final de año, tenemos las tarjetas de condolencias, recibimos donaciones. Donde queremos tocar el corazón de la gente, donde queremos apoyar a la gente, queremos hacer proyectos productivos, y queremos que las empresas y la gente se vincule para que ayudemos a padrinar gente, a niños en condición de discapacidad, y obviamente para que generemos una cultura diferente en esta ciudad que tanto lo necesita. Nosotros hace un año dejamos de ser Sanar Seccional Bogotá, porque necesitábamos total autonomía, necesitábamos tener, por decir algo, las manos libres para poder actuar, y aquí tienen las puertas abiertas, nosotros somos totalmente incluyentes, no discriminamos de estrato social, ni educación, ni religión, todo el mundo tiene abiertas las puertas para la gente. Es el momento. Amigos, los invito de corazón, recojan tapitas, las tapitas se quedan en Cúcuta, las tapitas son para soñar, no permitan que las tapitas se vayan para ningún otro sitio, para ninguna otra ciudad, aquí hay 72 niños con cáncer, clamando ayuda, por favor, usted puede hacer posible realidad los sueños de los niños con cáncer de la Fundación Soñar. ¡Gracias!